A través de redes sociales el titular de salud de Nuevo León, Manuel de la Oca Basos, hizo un llamado especial a los jóvenes a quienes pidió seguir al pie de la letra las recomendaciones sanitarias por el aumento de casos en este sector. Desgraciadamente es necesario dirigirles un mensaje hoy, que está lejos de ser una buena noticia y es especialmente para los jóvenes. Las cosas cambiaron, ahora ustedes son nuestro grupo más vulnerable quienes están en riesgo de sufrir a causa del COVID-19. ¿Vale la pena una fiesta a cambio de tu vida o la de quienes amas? No seas la causa de una desgracia en tu familia. No ignores las medidas de seguridad que ya conoces. Cuídate y cuídalos.